Tenemos otro lugar oculto aquí en los temples muy difícil de hacer, pero si nos sale es increíble. ¡Mira! ¡Chicos! ¡Me ha salido! ¡No me lo creo! Mirar dónde estoy, no me lo puedo creer, chavales. Este es un lugar oculto. Es una locura mirar y puedo caminar por aquí. ¡Qué locura de sitio! Este será uno de los 50 lugares extremos que veremos el día de hoy. En Canon Clim tenemos un lugar muy, pero que muy divertido. Y es que si venimos justo por aquí, podremos subir arriba de ese martillo. Ahora te explico cómo. Tenéis que rebotar aquí, subiros aquí a Lolila. Y de Lolila tendréis que meter aquí una planchita. Y ahora caminas por aquí lento, 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 lento. Y consigues subir arriba del martillo. Muy poca gente sabe subir aquí arriba. Es un lugar muy loco, pero está muy, muy divertido. Primer lugar, muy, muy molón. Si venimos por aquí y saltamos hacia aquí arriba, vais a daros cuenta que podemos llegar a unos sitios muy locos. Salto. Perfecto. Y ahora te agarro. Recuérdalo. Vale. Lo tenemos. Y ahora acuérdate lo que teníamos que hacer aquí. Ya. ¡No! ¿Cómo? ¡Chicos! ¡Miren dónde estoy! Vale. Este lugar extremo no lo conocía. ¿Vosotros lo conocíais? ¿Puedo caminar por la barandilla? ¿Qué? ¡Qué locura! Estoy como dentro. ¡Mira! ¡Chavales! ¿Lo visteis? Esto sería otro lugar oculto. Bueno, chicos. Aquí en Flor Flip creo que todo el mundo conoce el lugar oculto más famoso. Y es que podemos subirnos encima de este martillito que veis aquí arriba. Es bastante locura. Y hay que pillarle un poquito la práctica. Pero yo creo que la tengo bastante cogida. A ver. ¿Vale? Cuando estéis aquí rebotando en el rebotador de pie. Metéis un saltito. Y lo conseguimos a la primera lugar visitado, chavales. Se puede subir al martillo de Flor Flip. Vale. Aquí en Humble Stumble tenemos unos cuantos lugares extremos empezando por este. Y es que si nosotros saltamos aquí y nos dejamos caer. ¡Pum! Nos quedamos aquí abajo y veréis que no morimos. Estamos como debajo del mapa y no morimos, chicos. Es brutal. Esta zona para un escondite no está mal. Vale, chicos. En Jungle Roll un escondite extremo que podemos encontrar sería subirnos justo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y escondernos dentro de este árbol. Y bueno, como veis, lo atraviesas. Y es que no se te ve nada. O sea, no se ve nada. Literalmente es un escondite brutal. Mira, por ejemplo. Mou está aquí dentro. Y es que no lo ves. ¿No lo ves? ¡Pum! Puñetazo. En el mapa de Pivot Push encontramos unos cuantos lugares secretos. Como es que si hacemos así, podemos saltar justo ahí arriba. De aquí. Vienes aquí. Es muy difícil, bro. ¡Bueno! ¡Mirad, chavales! Este lugar es un poco raro porque muy poca gente se sube aquí. Y es que una vez estáis aquí arriba, pues podéis ir a este cuadrado también, por ejemplo. Y mira, aquí muy poca gente sabe subir. El primer lugar oculto que vamos a hablar de Spingo Round sería saltar a esta barandilla y colocarte en esta zona de azul. Ya que mucha gente cree que aquí arriba no puedes estar. Pero mira, aquí es como me he subido. Y la verdad, bastante extremo. Y luego ya, si quieres hacerlo épico, puedes hacer así. Y te colocas aquí, escondido dentro del martillo. Fijaos, qué lugar más raro. What the fuck. Chicos, estamos aquí en Stumblekobi, que es como un mapa así de jungla, que es nuevo. Y os voy a enseñar un pequeño truco, ¿vale? Chavales, que es como un lugar escondido. Simplemente tenéis que dejaros caer. Luego solamente tenéis que saltar aquí. Poink. Y llegáis arriba del tirón. Y habréis pasado toda la zona sin que os hayan visto. En el mapa de fútbol hay un lugar extremo que es una auténtica locura. Solo necesitamos un compañero que se coloque aquí en la punta. ¿Vale? Salto. Salto. Y mirad dónde estoy, chavales. ¿Visteis dónde he subido? Este lugar oculto es increíble. El siguiente lugar extremo es bastante loco. Y es que, chavales, si saltáis encima de los rebotadores, como veis, os vais literalmente al cielo. Ya si tenéis mucha práctica, como el pana creative, podéis ir saltando de rebotador en rebotador. Y bueno, como veis, es imposible que se descubran. Fijaos cómo está a punto de empezar la ronda y lo que hace es saltar. Y pum, llega a ese árbol. Esto es un lugar súper extremo que a día de hoy creo que no se puede llegar. Y bueno, solamente queda esperar a que todos los demás se caigan y evidentemente este pana gana la partida. Y un segundo lugar que tenemos en este mapa es que podemos quedarnos. Fijaos, a ver. Mira, mucha gente se cree que no te puedes quedar aquí, pero oye, es un buen escondite. Un buen lugar, me ha gustado. Y si no me equivoco, aquí entre medio también. Sí, un lo. Vale, este es más chetado todavía. Aquí no te ven. En este sitio sí que no te ven. Muy poca gente sabe en Canon Clim que podemos atravesar nada más y nada menos que ese cañón. ¿Lo visteis? Mirad. Es una locura. En el mapa de Hot Wheels tenemos un lugar bastante extremo. Y es que si nos venimos por aquí y empezamos a saltar, saltar, saltar mucho, 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 mucho. Una eternidad más tarde. Mucho, 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 mucho. ¡Ay! Salió, chicos. Lugar extremo. Aquí lo tenemos. Madre mía. Hay mucha gente que sabe subirse a los bloques estos rositas, aunque he de decir que es bastante difícil. Pero con práctica puedes conseguirlo. Fijaos. ¡Mirad! Ya estoy justo arriba. Muy poca gente sabe subir encima de estos bloques, bro. Solo tienes que meter una plancha y ya está. Ya está. Facilito. Let's go. Otro lugar extremo en el mapa de Jungle Roll es que cuando pasamos el primer rodillo podemos quedarnos justo aquí. Mirad esto, mirad esto, mirad esto. ¿Lo veis? Bueno, pues aquí te puedes quedar, chavales. Y es un sitio donde mucha gente se cree que no se puede estar, pero sí, aquí puedes quedarte. Vale, chicos. El primer lugar de Lava Rouge extremo que he encontrado es este de aquí, chavales. Y es que vosotros, si venís por esta parte de aquí, podéis subiros aquí al volcán. Bueno, es un lugar bastante extremo y fijaos que estáis aquí en el primer volcán del que subiremos. Otro lugar extremo que tenemos aquí en Lava Rouge es que mucha gente no sabe, pero podemos caminar por toda esta zona del volcán. O sea, mirad esto, imaginaros que esto es un escondite. Es un lugar muy, muy loco que visitar. Fijaos, estoy dándole toda la vuelta al volcán. ¡Qué locura de lugar, chicos! Increíble. En el mapa de los Tempel hay muchos lugares ocultos. Uno de ellos es que si venimos justo por aquí abajo y bugueamos las escaleras, vamos a poder meternos aquí debajo. Este es un lugar que es muy loco para los escondites porque es muy difícil que te vean. ¡Qué locura de sitio! Chicos, en el mapa de Nerf hay un pequeño truco que, bueno, como estáis viendo, puedes salirte del mapa. Y esto es una locura. Esto es un lugar súper, súper extremo y súper exclusivo, como estáis viendo. Y es... Mira, mira, puedes atacar hasta los enemigos desde arriba. O sea, no sé cómo conseguí hacer esto, pero es increíble. Fijaos. Saltas en la cabeza y subes. Vamos a ver si me sale. Tengo que atravesar esta montaña como sea. Es complicado, pero puedo hacerlo. Sí, 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 sí. Me sale. Estoy medio dentro. No, sale sin querer. Pero ya sé cómo se hace, creo. Ahí ya no te ves casi, ¿eh? Sí, ya estoy dentro. He conseguido entrar dentro de la montaña, bro. ¡Mira esto! ¡Estoy dentro! ¡Le hemos conseguido atravesar! Otro pequeño lugar extremo de Spingo Round es que cuando nos lo vamos a pasar, podemos pegar aquí un salto y directamente caminar por esta barandilla de aquí. Sé que son lugares bastante raros de visitar, pero sí, podéis pasar por aquí cuando os pasáis Spingo Round. Otro lugar que vamos a ver, chicos, es que cuando estamos aquí en el mapa de Hot Wheels, mucha gente se cree que no, pero podemos subirnos en esta zona de aquí y pasarnos todo este nivel por esta barandilla. Y así te evitas el chocarte con toda la hélice, bro. Está muy bueno. También en los Temples, chicos, encontramos este árbol que podemos atravesarlo por aquí. ¡Mirad esto! Podéis escondernos dentro de este árbol. Y esto, muy poca gente lo sabe, pero se ve increíble. Un lugar oculto que podemos encontrar en este mapa es el siguiente, chicos. Es que podemos venir aquí y colocarnos aquí atrás del cañón para que no nos golpee ninguna de las bolas. Y oye, pues no es tan mal escondite, me gusta. Cuando estamos llegando a la zona de los tubos, hay un pro tip que sería subirse por aquí y... ¡No, no, 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 no! ¿Vale? Y aquí te subes y te plantas aquí arriba. Mucha gente se cree que aquí arriba no se puede subir, pero la verdad es que se ve muy, muy chulo. Otro lugar extremo desbloqueado. Otro escondite extremo que podéis hacer cuando estáis llegando al final del mapa de Hot Wheels sería justo frenaros y dar marcha atrás. Sí, amigos, esto se puede hacer. Es un poco complicado, pero si tú aquí te frenas y giras, 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 puedes llegar a buguearlo. Dentro clip. Fijaos a este tío como da la vuelta en el mapa de Hot Wheels y se pone en marcha atrás. Va tan tranquilo, va a llegar a la línea de meta, pero a último momento decide frenarse, empieza a saltar y consigue buguearlo. Mira, 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 y va a marcha atrás ahora. Cuando estamos en la zona de los puentes, gente, tener muy en cuenta lo siguiente. Podéis venir por aquí y quedaros justo aquí. Mira, 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 mira esto, chicos. Mira, me puedes quedar aquí, lol. Y parece que me vaya a caer, pero no, pero no me caigo. A ver, Moe, baja, a ver si cabes. Cuidado. ¡No, no! A ver si me sale el escondite de los puños. Y es que poca gente lo sabe, pero, chavales, podéis esconderos dentro de un puño. ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Lo veis? ¿Visteis cómo me metí dentro de un puño? Este es otro lugar extremo. Justo en la meta parece que no, pero podéis subiros aquí, chavales, y pasar la meta por aquí. Fijaos que podéis esconderos aquí en la meta y podéis atravesarla. Esto muy poca gente lo sabe y es un lugar bastante exclusivo y bastante secreto. Luego, al final, chicos, aquí encontraremos un cañón que solamente tenemos que saltar aquí arriba y meter una plancha. Y mira, pues te puedes subir arriba de este cañón y poca gente lo sabe, la verdad. Y está muy, muy chulo. Chicos, otro lugar extremo, otro sitio bastante loco al que podemos llegar es caminar por esta barandilla de aquí. Incluso, si tenéis mucha práctica, podéis pasaros este nivel caminando por aquí. Pero ya digo que es un poco difícil. Otro escondite oculto, lugar extraño en Jungle Roll, es que podemos pasarnos el mapa por aquí por la derecha. ¡Mirad esto! Y, chicos, cuando llegamos exactamente a este bordillo, pues tendremos que sacrificar a un amigo. Saltamos encima de su cabeza y nos vamos hacia la meta. Este es un lugar que muy poca gente conoce. Y por aquí directamente puedes clasificar, o sea, ¡qué locura! Chicos, llegando a la meta de los Tempel, podremos encontrar esta zona de las rocas donde... ¡Mirad aquí, chavales! Aquí también podéis esconderos y os aseguro de que no os van a ver. Te puedes poner aquí y es que no te ven. ¡Mira, mira qué chetado! ¿Otra vez? ¡Sí! ¡Chicos! ¡He pasado detrás de la meta! ¡En los Tempel! ¡Esto es otro lugar extremo! ¡Madre mía, qué chichín! Estamos en Overander y un lugar extremo que poca gente utiliza, pero es muy útil, es subirse aquí a la barandilla. Y de aquí, pues bueno, puedes literalmente caminar por todo este lugar de aquí, ¿vale? Subirte aquí arriba. Y muy poca gente se sube, pero sí, puedes subir aquí arriba. Otro lugar extremo de Overander es que si yo me voy a la tercera plataforma, esta de aquí, y exprinto hacia adelante, es muy posible de que atraviese el suelo y me quede aquí en un escondite bastante turbio. ¡Mirad! Si te colocas justo aquí, como veis, no te puede dar el rodillo. Este es un pequeño truco que muy poca gente conoce. Te puede caminar por este lugar sin necesidad de saltar y hacer ningún tipo de protip, simplemente caminando. Otro lugar extremo de Pine Splash sería este, que se puede saltar aquí arriba, bro. Mirad, os podéis subir a esta señal, que mucha gente cree que no se puede subir. Tienes que subir aquí y, poing, de aquí vas aquí. Y de aquí ya puedes pasarte esta zona bastante fácil. Y como tercer lugar, pues chicos, podéis también colocaros en esta barandilla de aquí para no tener que caminar por esas plataformas. Esto sería un lugar bastante extraño. Otro lugar extremo del que vamos a hablar es que podéis llegar a esas plataformas de ahí, las que están bastante, bastante lejos. Y es que os podéis quedar aquí un rato, pues bueno, pues a vacilar un poquito a los jugadores. A ver si me puedo quedar fijo ahí en el medio. A ver... ¡Mira! También puedes quedarte aquí encima de la X y puedes trolear un poquito a los rivales, porque muy poca gente puede subirse aquí en el medio. Mira, 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 mira. Tienes que estar constantemente saltando, si no vas a caerte. Pero bueno, este lugar es muy, pero que muy, muy divertido. Que mucha gente no lo sabe, pero podemos llegar hasta esa isla que tenéis justo ahí arriba. Pero sin caernos. A ver, ahí está. Podéis quedaros aquí escondidos y no os van a ver. Es un lugar bastante extremo. Y sí, chicos, se puede visitar esta parte de aquí de Tilefall. Como estáis viendo, se lanza a las plataformas rojas y se queda ahí. Este podría ser un lugar secreto increíble. Es de los más bugueados que he encontrado. Otro lugar que encontramos en Tilefall sería el siguiente. Y es que aquí tenemos un árbol un poco travieso que si te metes dentro, pues puedes esconderte y te aseguro de que no te van a ver. Vale, cuando estamos en la zona de la meta de Tilefall, también tenemos aquí otro árbol. ¡Pum! Que puedes esconderte bien fachero aquí dentro. Míralo, míralo. Y cuando estamos en la meta de Tilefall y vamos a clasificar si nos subimos a esta roca. Esto es un lugar extremo que poca gente sabe. También puedo, ¡pum! Clasificar desde aquí. Estamos en el nuevo mapa de los ovnis y... Bueno, bueno, bueno. Y ese truco que usa, bro. ¿What? Lo ha bugueado el mapa. Fijaos que lo que hace es que se propulsa con el alien y sube al tejado del edificio. Mira cómo se propulsa con el alien. Toma. Y llega el tejado. ¡No! 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 Gracias.